Superados los inconvenientes en la infraestructura de la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, a la altura de la Lizama, por la caída de la bancada, el INVÍAS culminó hasta altas horas de la noche las obras de mejoramiento en la zona, lo que permitió que desde la una de la madrugada el paso por esta vía quedara funcionando de manera bidireccional. En la madrugada del día de hoy, hacia las doce y media de la noche, se restableció el paso en el kilómetro 2 más 500 en el sector de la Lizama. A esta hora damos un parte de normalidad en ese sector donde todas las personas que transiten o utilicen la vía de Barranca Bermeja-Bucaramanga pueden desplazarse en completa normalidad. Para la próxima semana se tiene previsto culminar la obra con los ingenieros de INVÍAS en lo que tiene que ver ya con la carpeta asfáltica. Por varias horas el paso vehicular estuvo restringido a un carril. En el sector fueron necesarias obras de reparación total de la calzada y se hizo cambio de la tubería.